El Banco Central dio cuenta del último informe de política monetaria del año donde comentó que la economía chilena evitará una caída y la inflación convertirá a la meta de 3% en la segunda mitad de 2024. En este sentido, varios de los índices de septiembre como el nulo crecimiento se concretaron. Una extensa jornada de audiencias que se indicó no será la última tuvo lugar en agricultura, donde los coordinadores de mesas regionales de pequeños agricultores beneficiarios de TAP comentaron críticas e intereses y necesidades locales y generales. Entre los puntos que se reiteran aparece el avalúo de las tierras. Desde el ministerio explicaron las nuevas indicaciones al proyecto de mejoras al transporte público donde por ahora se incluye los taxis colectivos, aunque sin taxis particulares. Sin embargo, también hubo reparos por las prioridades para que se contemple conectividad por sobre otros planes. Aprobado en general y particular quedó el proyecto que regula la extracción de AIDOS, definiciones, certificaciones y autorizaciones son parte de un nuevo marco que ahora deberá ser sometido a consideración en la instancia de recursos hídricos. Esta y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.